Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mi Y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Música Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has llegado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, arras lo que él te explica Mi femenina yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María, arras lo que él te explica El consejo de María, arras lo que él te explica Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando El consejo de María, arras lo que él te explica Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gustas tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará 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 Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a su lado como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sentido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por quien te amo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a pasar, no va a pasar Jesucristo no va a pasar, no va a pasar Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va Conmigo va También María conmigo va Conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Música Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Música Música Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta encuña Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es Maria Marios, 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 Marios Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María María Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo confío en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Ya por tanto tiempo Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Llevo esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo confío en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor Oh mi salvador, sáname Señor Llevo esta llaga Llevo esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo confío en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Música 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 No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Oh Señor Mi santo amor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida, yo solo en esta vida Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Al señor ¡Gracias! En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado Y como la tan humilde, por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, por los ángeles del cielo, fue coronada mi madre, la madre de mi Señor. Fue coronada María, por los ángeles del cielo. 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Fue coronada María, por los ángeles del cielo. 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 Estamos de fiesta en la Biblia que es para mí. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos. Estamos reunidos en la Biblia que es para mí. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Solo el amor nos unirá. 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No hay Dios tan grande como tú. ... ¡Gracias! Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al Señor Jesucristo Gracias María Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me ha dejado, madre mía Me ha conseguido noche y día Obedecer al Señor El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me ha dejado, madre mía Me aconsejas noche y día Obedecer al Señor El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida El consejo de María Alba es lo que le despida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba Con la mano abajo A María le gusta tanto A la paraíso bailando A María le gusta tanto 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 Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Muy bien Muy bien Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está a tu lado como un fuego Ya llegó, cayendo sobre mí Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quepará Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está mirado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que me hubieras así Cuánto he esperado que me hablas Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has querido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y el cristiano alaba al señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta tuya Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Música Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Música Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María Y es Estorvidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido a Mérida Y ha venido a América Traer la paz Y ha venido a América Y ha venido a América Y ha venido a América Traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando 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 desde Portugal Se vino volando 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 Ya ha venido a América a traer la paz Ya ha venido a América Ya ha venido a América Ya ha venido a América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Ya ha venido a América Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo tu vivo en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Con tu mano poderoso Con tu mano poderosa Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh mi salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Ten piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo lo puedes Yo lo veo en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Limpia esta llaga En la llaga Con tu mano poderosa Y me deja vivir en paz En la llaga En la llaga Y me deja vivir en paz En la llaga Y me deja vivir en paz En la llaga Y me deja vivir en paz Música Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Al Señor Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué No sé por qué La gente llora Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en la vida El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El día en la vida En el cielo En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como una tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis se encuentra una mujer por los ángeles rodeada envuelta hasta por el sol, en la luna está parada coronada su cabeza y es María la humilde esclava coronada su cabeza y es María la humilde esclava fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis se encuentra una mujer por los ángeles rodeada envuelta hasta por el sol, en la luna está parada coronada su cabeza y es María la humilde esclava coronada su cabeza y es María la humilde esclava fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada María, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada María, María fue coronada María fue coronada María Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos todos. Vamos todos a gozar. Y para el video. Vamos todos a gozar. Gracias. Alabando, 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 alabando al Señor Jesucristo. En este día yo le canto a la mujer más especial, la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza, un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconseja noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, Armas lo que le decía, mi querida yo le canto a la mujer más especial, la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza, un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconseja noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, Armas lo que le decía El Consejo de María, Armas lo que le decía El Consejo de María, Armas lo que le decía El Consejo de María, Armas lo que le decía Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El Consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey A María le gusta a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Hoy quiero alabarte, por siempre Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablabas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música Porque está dentro de mi corazón Jesús, 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 Jesús También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es mi compañía María María, María, María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 Para expresar toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador, me diste tu amor, a morir en la cruz mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador, me diste tu amor. Al morir en la cruz mi Jesús, no hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador, me diste tu amor, a morir en la cruz mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Música Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma, desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Música Yo pienso que la vida, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Desde que voy, junto a ti, junto a ti, junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Música Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará, yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música 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 En el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, Música 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 Media vueltita a todos, la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo o nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cielo o nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos, la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios El viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle, deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar, dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Nunca fuera los problemas, para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me ha conseguido noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino 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 Mi femenina yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, alabando que el destino El consejo de María, alabando que el destino Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, hoy quiero cantarte Jesús Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor, tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte por siempre Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas aquel que caminó sobre las aguas y está aquí, está mirado, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quemará, Me quema, me quema, me quemará, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi sed, lo siento en el alma, en todo mi sed, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está mirado, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mi Yo se bien lo que has vivido Yo se bien porque has llorado Yo se bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo se bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo se bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre ido Junto a ti yo he siempre ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, no va a pasar, este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón. Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, no va a salir, Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. También María conmigo va, conmigo va, porque está dentro de mi corazón. Cante María conmigo va, conmigo va, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor. Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas. A Él es la gloria, a Él las alabanzas. Yo quiero seguir al hombre que me salvó, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. Yo quiero seguir al hombre que me salvó, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. Yo quiero seguir al hombre que me salvó, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. Yo quiero seguir al hombre que me salvó, Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador. A Él es la gloria, a Él las alabanzas. A Él es la gloria, a Él las alabanzas. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, Y alcanzar las promesas de nuestro Señor, y alcanzar las promesas de nuestro Señor. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solita, ella es mi compañía. Ella es María, 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 María. María, 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 María. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, que me cuida noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solita, ella es mi compañía. Ella es María, 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 María. Ella es María, 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 María. Y es, escogidos de Cristo. Es María, 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 María. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Vique María Y esto es para ti, Vique María Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, yo cubrio en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, sé que tú lo puedes, sé que tú lo puedes Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Sáname Jesús Música Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor a no morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué La gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Al Señor Música 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 En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y como era tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Música En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol, que la luna está parada Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Soy coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Soy coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Soy coronada mi madre, María fue coronada La madre, María fue coronada